¡Suscríbete! No he podido acostumbrarme a vivir Siento que muero si no estás aquí Y en las noches cuando duermo He estado pensando cuando aquella noche Todo acaba de ser Es tan fácil olvidar Todo el tiempo vivido Quisiera hoy recuperar Aquellos momentos que vivimos La soledad me abraza desde que no estás aquí Me siento tan perdido que no sé ni a dónde ir La soledad me abraza desde que no estás aquí Me siento tan perdido que no sé ni a dónde ir Todo hace tiempo Ha dicho que no quieres volver Y pensaste en él Me duele escucharlo Pero entiende de una vez Que mi amor por ti es fiel Claro y verdadero Puro y verdadero Ven, no tengas miedo No es tan fácil olvidar No es tan fácil olvidar Todo el tiempo vivido Quisiera hoy recuperar Aquellos momentos que vivimos Aquellos momentos que vivimos La soledad La soledad me abraza desde que no estás aquí Me siento tan perdido que no sé ni a dónde ir La soledad me abraza desde que no estás aquí La soledad me abraza desde que no estás aquí La soledad me abraza desde que no estás aquí Gracias.